Voy sufriendo de noche y de día, voy buscando un amor que perdí Si lo encuentro será mi alegría, de que me ha servido el amor que le di Antenoche llegué hasta su casa, con el alma me puse a cantar Pero nunca asomó a su ventana, como cualquier niño me puse a llorar Hoy las copas del vino me ayudan, a cargar con mi suerte fatal Pero todo en la vida es mentira, mentira es la dicha y nada es verdad Soy el árbol de todos los vientos, me han doblado de aquí para allá Más de todos yo me he levantado, más de esta tormenta no puedo escapar Más de todos yo me he levantado, más de esta tormenta no puedo escapar